Y sin más dejarlo, Presidente, para que nos dé las palabras de clausura y sus impresiones. Muchas gracias. Algo de japonés sí hablo, pero chino no. Bueno, es un placer estar con ustedes y yo creo que lo que debemos resaltar en este cierre de esta conferencia es que en el Perú hablamos mucho de los problemas y los años pasan y a veces no se hace mucho. Entonces yo espero de que esta conferencia de la APEC y esta conferencia aquí de APEC Pymes sea un punto de partida para realmente tomar acciones. Y en nuestra campaña nos ocupamos mucho del tema de las pequeñas y medianas empresas. Presentamos un plan y ahora lo vamos a ejecutar. Discutamos un poco el plan. Yo estoy sentado en plan de conversación más que de dar discursos aquí. Pero en qué consiste el plan y quién se opone al plan y quién está a favor del plan para que podamos efectivizarlo. ¿Cuál es primero el diagnóstico? El diagnóstico es sencillo, pero complicado de curar. La informalidad en el Perú es un fenómeno absolutamente claro desde hace años. Desde la informalidad creció en el Perú con la hiperinflación de fines de los años 80, donde las empresas no pudieron seguir adelante y botaron un montón de gente a la calle. Y de ahí empiezan las pymes, porque la gente la tiran al océano y tienen que aprender a nadar. Y no es la mejor partida de nacimiento, pero sí creo que lo que se ha aprendido es que en el Perú, desde esa época, hay mucha gente que quiere salir adelante, que quiere ser emprendedor, que no tiene miedo a pesar de las adversidades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo diría que hay varias cosas que van juntas y aquí tengo una encuesta que más o menos muestra que los tres o cuatro temas centrales son de igual importancia. El primero es el tema de la informalidad, ¿en qué resultados tiene la informalidad? El primero es no tienes acceso al crédito. Y muchas pequeñas empresas, los dueños sí tienen su RUC y todo, y toman el crédito a título personal y se lo pasan a sus empresas. Y eso genera inmensos costos, impide el crecimiento. Acceso a la tecnología es otro tema fundamental, donde si eres pequeño es mucho más difícil acceder a nuevas técnicas, nuevas industrias, nuevas formas de mercadeo. Tercer gran tema es precisamente el mercadeo. Porque si eres chiquito, al menos de que te asocies… Temblorcito, ¿no? No, no. No, lo que pasa es que tengo un compañero de clase que dijo, es un físico conocido, que dijo que iba a haber un temblor fuerte en Lima entre el lunes y el miércoles y no ocurrió, ¿no? Entonces, estoy muy inquieto de que de repente el jueves… Pero estaba diciendo, ser pequeño no impide tener fuerza en el mercado si uno se asocia. Por ejemplo, en los estados del centro de Estados Unidos, las pequeñas lecherías, las pequeñas granjas se asociaron en una cooperativa que se llama Land of Lakes, Tierra de los Lagos. Es la agroindustria más grande del mundo. Y el camión de Land of Lakes viene y recoge tu leche a las seis de la tarde todos los días. Está todo organizado. Tienen una fuerza en el mercado tremendo. Entonces, necesitamos mercadeo, pero para tener mercadeo necesitamos unión. Y tenemos un ejemplo aquí en el Perú, los cafeteros, que son miles y hay centenares de marcas y podríamos tener menos marcas y más fuerza con una Federación Nacional de Cafeteros como ha existido durante años en Colombia, que mercadeó la marca Juan Valdés, que en su momento fue la gran marca de café en el mundo. Cuarto, la Sunat. Porque, obviamente, es mejor que no caigas en las garras de la Sunat. Entonces, te escondes, te informalizas. Si queremos reducir la informalidad, tenemos que tener una Sunat amigable. Y por eso ahora... Y por eso ahora hemos nombrado un nuevo superintendente que comparte nuestras ideas de simplificar la administración tributaria y hacerla más amigable. Eso es fundamental. Y finalmente, la regulación. Llene usted este formulario, llene este otro, presente su DNI a donde vaya todo el día. Eso lo acabamos de cambiar. Mucha gente aquí no lo sabe porque, felizmente, para ellos no desayunan con el diario El Peruano. Pero yo sí. Y es un decreto legislativo interesante que simplifica muchas cosas y habrá más. Entonces, específicamente, ¿qué queremos hacer? Aparte de la Sunat amigable y de la legislación que simplifique los procesos administrativos. Lo que queremos es cambiar las leyes tributarias para que las pequeñas empresas tengan un incentivo para formalizarse. Se me ha dicho, eso es malo, ¿no? Los opinólogos, con los cuales también desayuno las mañanas, lamentablemente, ellos dicen, no, no hay que bajar el IGB, no, no hay que hacer eso, porque eso no se va a trasladar a la gente. Eso es completamente falso. El IGB, el 40% del IGB se recauda en la aduana. Otro 20% se recauda en tu factura eléctrica, tu factura de teléfono, la factura de agua. Entonces, no hay duda de que si se reduce un punto, por lo menos 60% de ese punto se va a reflejar en lo que tú tienes que pagar. O sea, vas a pagar menos. Esa es la primera. Claro que no lo hicimos inmediatamente al principio del gobierno, porque había que ver cómo estaba la caja. Abrimos la caja y no había tanto como pensábamos. No es que estaba vacía tampoco. El Perú tiene reservas fiscales inmensas, pero menos inmensas de lo que pensábamos. Entonces, eso va a ser para enero, pero sí lo vamos a hacer. Después, las pequeñas empresas deben tener un régimen especial que hoy lo tienen en el papel, pero no es efectivo. Queremos que el impuesto a la renta de las pequeñas empresas sea bajo, bajo, por lo menos 10 años. Los primeros 10 años. 10% por 10 años. 10 por 10. No como en las cárceles que les dan el 2 por 4, pero aquí, 10 por 10. Y si no quieres llenar el formulario, es simple. 2,5% de tus ventas. Ahora, queremos también crear un crédito tributario contra estos impuestos si contratas trabajadores en planilla. 10 cocos son 10 unidades tributarias, algo así, que puedes aplicar como un crédito al 2,5% sobre tus ventas. ¿Qué les parece? Ahora, tenemos que hacer mucho más. Y se está trabajando mucho en el tema de la tecnología, el tema del mercadeo, el tema de crear nuevos mercados. Los nuevos mercados son fundamentales. ¿Por qué fui a la China hace un par de meses? Porque ahí hay mil cuatrocientos millones de potenciales consumidores. Y nos llevamos unos arándanos lindos, lindos, así grandazos. Y hemos abierto ese mercado y aquí en el APEC se va a lanzar eso. Y yo creo que mañana o hoy en la noche, llega el primer avión de carga de China Eastern, que es una aerolínea que no se conoce en el Perú, pero que tiene 660 aviones. Imagínense. Entonces, vamos a trabajar en todo esto y queremos que las pymes se gradúen a empresas medianas y luego más grandes. Miren, se dice que el Perú es un país injusto y hay muchas injusticias aquí. Pero miremos algunos de los grandes grupos del Perú. ¿Cómo empezaron los que hoy controlan Gloria? Con un bus en Arequipa y fueron creciendo, fueron creciendo y se compraron la leche y gloria. De ahí entraron al azúcar, de ahí entraron al cemento y hay muchos otros ejemplos. ¿Cómo empezó AG Group? Empezó en Ayacucho, embotellando en la casa, en la época del terrorismo. O sea, aquí sí hay iniciativa, sí hay emprendimiento, sí hay gente que no le tiene miedo a las cosas y eso es lo más importante. ¿Cuál es el papel del Estado? El papel del Estado es crear una cancha donde es fácil jugar fútbol. No es una cancha que sube y baja y las reglas cambian dependiendo en qué cuartil de la cancha estás. Las mismas reglas para todos, el acceso al crédito para todos, una SUNAT más amigable, más justa. Eso es lo que necesitamos. Y por eso yo los felicito de que tengan el entusiasmo aquí de venir a escuchar esto, que seguro ya lo han escuchado en esta misma sala cuando yo estaba en campaña o en la plaza, en Ayacucho o Arequipa o donde sea. Pero ahí estamos. Nosotros sí nos vamos a ocupar de esto y lo que vamos a hacer que es muy importante y con esto quiero cerrar es el tema de la educación tecnológica. porque el mundo está cambiando a una velocidad fulminante y lo que necesitamos es enseñarle a los jóvenes cómo adaptarse a este mundo, cómo aprender a aprender, porque las cosas específicas van a ir cambiando. lo que va a ser importante es saber aprender y adaptarse y para eso la educación pues es fundamental. Bueno, les agradezco mucho su paciencia, felicitaciones a los organizadores y adelante, siempre adelante. Agradecemos la presencia del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, así como la presencia del Ministro de Trabajo y congresistas que nos acompañan para este cierre de la novena cumbre PYME APEC 2016.